Efectivamente, Denise, muchas gracias. Diana, los nombres acá un poco como que se traban. Denise, aquí estamos para hablar en este momento y continuar con esta dinámica de conocer un poco a propósito de esta fiesta democrática que tuvimos en el día de ayer ante las elecciones presidenciales y congresuales con el analista político, estratega por demás, Rafael Céspedes. Le conocí en la Feria del Libro, de hecho me dotó de uno de sus libros más actuales y la verdad que pude escudriñar allí y conocer un poco la visión de este hombre, sobre todo porque trabajó muy de cerca con personalidades del mundo político como el caso de Chávez y demás. Así que qué gusto tenerle con nosotros acá en el mangú y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, aunque no me han dado el mangú todavía, espero disfrutarlo más adelante. De seguro que sí, de seguro que sí. Gracias por hacerme el honor de invitarme. Un placer. Un placer, señor Céspedes. Vamos a entrar en materia precisamente y en contexto con la realidad de lo que se vivió en el día de ayer. A su entender, ¿cómo visualizó todo este proceso de votación en el país? Creo que hay algunas gracias que dar. Darla de buena gana, en buen dominicano, con sentido de patria. Y la primera, a la Junta Central Electoral. Pienso que sentaron ejemplos de que sí se puede y la calidad que hay aquí como para hacer la cosa bien hecha. En segundo lugar, a los actores que participaron de una u otra manera en diferentes posiciones y situaciones. Y tercero, creo que los vencedores merecen ser felicitados, como es el caso del presidente Abinader, como es el caso de Omar Fernández y otros más. Pero pienso que tomando uno y uno, mantenemos el equilibrio de las felicitaciones y creo que ambos lo merecen. Pocos incidentes en el día de ayer fueron unas elecciones que transcurrieron dentro de un estado de normalidad y armonía. Sí, y eso que tal vez esa gracia debida incluirla porque nos comportamos como... con la calidad y la capacidad de que tenemos civilismo. Estamos yendo ya hacia el aprendizaje de formar de que esto es un ejercicio de democracia, que aunque por ahí, sobre todo en el área mía, hay quienes usan el término guerra. Si bien es cierto, es una lucha, uno no tiene por qué llegar a los elementos físicos como ocurría antes. Antes de uno, dos, tres muertos era casi un triunfo. Sin embargo, ayer vimos que apenas hubo saludos muy duros, no es nada. Y a eso iba mencionándole que recibimos las felicitaciones del jefe de misión de la Organización de Estados Americanos por la responsabilidad que mostramos. Sin embargo, como siempre, tuvimos ciertas respuestas de la oposición. ¿Cómo evalúa usted la actitud de la oposición en el día de ayer cuando, por ejemplo, la fuerza del pueblo sometió o hizo una denuncia sobre ciertas irregularidades? ¿Era cierto esto? ¿Evalúa usted que sí era justo que la oposición hiciera este tipo de jugadas? Amén de que lo que se dice es que una selección es sin pataleo, no es una selección. Exactamente. No son elecciones. Porque por algo es oposición. Exacto. Fíjese, señorita, yo soy imparcial. Su pregunta tiene mucho de parcialismo. Usted está jugando a una... Usted dice, la fuerza del pueblo debió hacer eso al derecho al pataleo. O sea, hay una presunción ahí que yo no la asumo. Si la fuerza del pueblo considera que hubo irregularidad, su deber y derecho es someterlo a los organismos correspondientes. Más adelante sabremos si tenía razón o no. Y ellos quedarán bien parados o muy mal parados. No, y le hago la pregunta de manera imparcial, porque es su labor, es la oposición, es la labor, ese es su trabajo. No, ese no es su trabajo, si no es cierto. Es una manera de actuar de la oposición en algunos casos, pero eso no le da derecho a inventarse irregularidades, que sería lo feo y lo malo. Ellos quedarían muy mal parados si no pueden demostrar que eso ocurrió. Lo que yo observé, por lo que vi y por lo que he escuchado a otros que vieron más que yo, porque tenían elementos de supervisión. Yo apenas soy una persona, una institución como la Comisión tiene observadores en más cantidad. Y yo creo que sí hubo algún escarceo de irregularidades, pero jamás comparado con lo que ocurría antes. O sea, lo que hemos hecho es demostrar que nos estamos superando unos a otros, y que tanto la fuerza del pueblo como cualquier otro institución tiene derecho a someter lo que ellos vieron y mostrar que fue verdad o que da muy mal frente al país. Naturalmente. Claro, desmentir o allí puntualizar. El hecho es que, bueno, estamos hablando con Rafael Céspedes, quien es estratega político, analista y un hombre conocedor sobre todos estos procesos que acabamos de evidenciar en el día de ayer. Radio Televisión Dominicana, conjuntamente con otras instituciones, el caso de CODES, de Nuevo Diario, de otras más, se unió a estos importantes debates, unos debates en donde cada noche el país podía conocer la visión que tenían cada uno de estos candidatos para que la gente pudiese tener la oportunidad de elegirlos, de evaluarlos y de luego allí premiarlos en las urnas. Igual también fuimos acá en este canal, punteros, en darle la oportunidad a cada candidato a la presidencia de los distintos partidos, sin excepción alguna, los nueve en total, para que pudieran venir acá, para que pudieran venir por espacio primetime en un horario premium a las ocho de la noche para conocerles a través de una producción denominada RD Te Conoce. Allí pudimos desde el 6 de este mes de mayo hasta el 16, un día antes, pues justamente también conocer toda esa visión que tenían las principales entidades partidarias, cada uno con sus representantes a la presidencia, para que también el país pudiese tener esa visión de por qué elegirlos y cómo poder elegirlos, cuáles eran esas aristas importantes, ¿no? Y ya luego, pues un cierre magistral ayer durante más de 16 horas ininterrumpidas. Todo esto lo hago en aras de conocer su opinión precisamente en esta pluralidad de acción, en esta democracia televisiva que justamente se desprende, se gesta y tiene su génesis acá, en este canal que usted está pisando en este momento. Ojalá que no me afecte la parte afectiva para responderte. Por favor. Creo que tú conoces mi relación con Iván. Por demás, por demás. Y entonces... Por ahí hago la pregunta, ¿eh? Hablar bien de Iván para mí es un deber. Hablar mal de Iván para mí sería una dificultad. Yo creo que Iván ha ido demostrando en los meses que tiene aquí que es un profesional cabal. Y que le está claro en que esta institución es del Estado y el Estado que decía el pueblo. Y yo creo que le están dando un uso adecuado, profesional, de calidad, de apertura, que demuestra que hay profesional en ustedes. Y que qué bueno que sigamos siendo el canal del país. Como fue. Cuando yo entré aquí esta mañana, recordé tiempos muy lejanos. Yo era vecino de este lugar en mi época de juventud. Estamos hablando de los años sesenta y tanto. Y aquí se celebraba una actividad que se llamaba Buscando Estrella. Y yo era sido visitante los domingos. Y ahí nació Johnny Ventura, para que tenga una idea de las edades. Y desde esa época hasta hoy, tal vez él hoy tiene dos años, que Iván está manejando este canal. Este canal, yo creo que no solamente se ha remozado físicamente, sino que la Cámara presenta un canal de calidad y sobre todo de ecuanimidad. Aquí hay democracia. Es lo que yo observo en ustedes. Por lo tanto, debo felicitarlos y agradecer que hagan de este canal un canal para el país. Claro que sí. Y así está haciendo. Y así se está haciendo. También, si nos vamos ya a hablar un poquito más de lo que nos espera, junto a nuestro presidente Luis Abinader, en esta segunda oportunidad, muchos dicen que ahora es que empieza su gobierno. Bueno, ¿qué nos espera? ¿En qué va a seguir trabajando el presidente? ¿Qué áreas entiende usted quizás que deberían ser atendidas de manera inmediata en este nuevo periodo que él va a cumplir? O cuál es reforzar también. Y reforzar. Sí, bueno, yo pienso que hay una impresión que ustedes usaron en la campaña que decía profundizando el cambio. Yo creo que sí, que eso es necesario. Que hay que profundizar cosas como la línea de la magistratura. Hay que profundizar el cambio en cuanto al tema de la canasta familiar. Procurar unas producciones más altas y grandes en el campo dominicano. Creo que en el ámbito de la democracia no se me ocurre que pueda hacerse algo más que lo que hay cuando tenemos democracia. Yo fui un crítico durante los cuatro años de Abinader, de muchas ejecuciones de él, porque tengo la ventaja de que no soy partidarista, no perteneco a partidos políticos. Y además porque digo lo que creo, no lo que quiero, ni esas cosas. Yo aspiro que Abinader cumpla con las promesas del país como la que hizo anoche. No voy a ser candidato. Porque eso sería una demostración de institucionalidad mental, por lo menos. Yo no estoy convencido de que eso vaya a ocurrir. Lo he dicho en todos los programas a los que me inviten. Yo estoy hablando de una persona que va a salir con menos de 60 años de gobierno. Con dos gobiernos más o menos buenos, que no se le puede estirar de malo, por lo menos eso. Así es. Se va a ir para la olla otra vez. Todavía no lo asimilo como esa posibilidad. Yo me inclino por dejar abierta la posibilidad de que no terminemos ahí. Sin embargo, terminar ahí significaría la demostración máxima de lo que es un hombre demócrata y cabal. Esta mañana, Rafael Céspedes, me levantaba muy temprano y veía los principales programas de paneles, los que manejan opinión con este diarismo, que muchas veces es tan convulso. Pero la mayoría hablaban, por supuesto, y no es para menos, en base a estas elecciones. Y todos coincidían en que el principal y máximo ganador ha sido el país. ¿Qué opinión te merece? Yo estoy 100% de acuerdo. Yo creo que nosotros, como decíamos al principio, en la que ustedes participaron en las presiones, nosotros tuvimos unas elecciones mejor organizadas del mundo. Por lo menos para nosotros fueron, según mi visión, algo increíblemente bien organizado, sin ninguna lucha, sin ninguna reyerta, sin ningún gajo de... Con una felicitación en un apenas menos del 30%, los derrotados reconocen la derrota y felicitan al ganador. Esos son gajos de que nosotros estamos realmente avanzando. Y yo lo que creo es que debemos tratar de aportar cada uno de lo que podamos para que eso se mantenga y crezcamos, más que otra cosa en eso. Ojalá que haya una unidad en torno al país, en torno a lo que deben ser las soluciones, a situaciones que a veces no dependen ni siquiera de nosotros. Y que el presidente se haya equivocado, no, eso es humano, pero no necesariamente van a surgir cosas fruto de eso. Nosotros no tenemos nada que ver con la guerra de Ucrania, nosotros no tenemos nada que ver con lo que ha pasado en Hama, Israel y eso, pero nos afecta. Y entonces en unas situaciones como esas, yo pienso que el color azul, el color verde, el color morado, el color rojo, deberían convertirse en solo tres colores, rojo, blanco y azul, que es la bandera nacional. Claro, ha sido definitivamente un gobierno muy resiliente, el que ha encabezado el presidente Luis Abinader, tomó posesión en medio de, o saliendo de una pandemia, en medio de guerras, guerra de Ucrania, como bien mencionó, Palestina. Por eso es que atribuyen, Denisa, que este podría ser su real gobierno, ¿eh? Exactamente. Este podría ser realmente el gobierno que va a desarrollar con todas las estrategias y partiendo justamente de un inicio vital e importante, ¿no? Así que creo que es valioso. Pero ojo con plantear lo siguiente, también significa que es el gobierno donde las excusas van a desaparecer. Por supuesto. Entonces, hay que poner los pies a la tierra y afincarse bien en el patriotismo real, no politiquero, y ojalá que así ocurra, y no tengo razón para pensar que no sea así. Bueno, valioso siempre el aporte, ¿no?, que hace este importante analista político, estratega por demás, y amigo de la casa, ¿no?, amigo acá del Mangú y, por supuesto, de RTBD, Rafael Céspedes. Gracias por acompañarnos. Y siempre, siempre es interesante las cosas que puedes opinar partiendo de tu propia experiencia y partiendo de las cosas que el país vive a nivel democrático. Siempre voy a estar a la disposición de ustedes. Muchas gracias por invitarme, les reitero. Lo sabemos. Enhorabuena. Muchas gracias, Denise.